La policía local del municipio malagueño de Vélez, Málaga, se ha incautado de cuatro kilos de marihuana en un vehículo. La intervención tuvo lugar en la mañana de este pasado sábado en la travesía del río. Según han explicado, al inspeccionar un coche mal estacionado resultó estar abierto y escondía en el maletero una bolsa con tal cantidad de dicha sustancia estupefaciente. El vehículo fue trasladado a la Comisaría de Policía Nacional. Desde el Ayuntamiento han agradecido una vez más a la policía local por la labor que realizan para garantizar la seguridad ciudadana y hacer de Vélez, Málaga, una ciudad segura.